Hola amigos, ya podemos hacer las misiones, para conseguir el accesorio del gorro de oso polar frío, completamente gratis. Al entrar a la experiencia, nos piden como misión, jugar 3 minijuegos diarios, por 4 días. Ahora nos uniremos, a uno de los minijuegos. Si ya jugaste 3 minijuegos hoy día, se mostrará un porcentaje de 25%. Mañana avanzarás hasta el 50%, pasado mañana 75%, y el cuarto día, llegarás al 100%. Y ya podrás reclamar tu accesorio. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.